Un ataque a policías municipales de Cuauhtémoc, dejó como saldo un elemento muerto y tres heridos. Los hechos ocurrieron a las 7 de la mañana cuando sujetos armados, quienes viajaban a bordo de dos vehículos, dispararon en contra de una unidad de la policía municipal en las calles Rosalio Hernández y Antonio Varona del fraccionamiento La Ciudadela. En el lugar murió el oficial Cupertino Reyes, mientras que tres agentes más resultaron heridos, de los cuales uno de ellos se encuentra grave de salud. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, municipal y el ejército, quienes realizaron las diligencias correspondientes. México enfrenta una escalada de violencia y las fuerzas de seguridad que combaten el crimen lo están pagando con sus vidas, pues en lo que va de este 2019 suman ya 426 policías asesinados, una cifra récord. Según datos de la ONG Causa en Común, el estado de Guanajuato encabeza la lista de homicidios con 67 policías, seguido de Michoacán con 40, y Chihuahua registra 31 asesinatos.